No hay más en la vía Por eso te quiero, por eso te doy Eres en mi vida todo mi tesoro Por eso eres todo achado algún día Lleno de besos y de caricias algún día Te voy tan dormido, te sientes caricias Te vas a mi pecho de duermo Te voy tan dormido, te voy tan dormido Te voy tan dormido, te voy tan dormido Que solo te amo, te voy tan dormido Te voy tan dormido, 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 te voy tan dormido No, 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 no Como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Si aún estoy viva, solo es para amarte Pero todo pasa ya en los sufrimientos Como la palabra que se la lleve el viento Un beso de beso, borracha de tu vida Lleno de beso y de caricia mutilada Pero tanto en mí no me siente maldita Un plazo a mi pecho me encuentra contigo Algo desierto, el mundo está contigo Que solo está mi almohada Que solo está mi almohada Que solo está mi almohada Algo desierto, el mundo está contigo Resolta y almohada Algo desierto, el mundo está contigo El mundo está contigo Algo desierto, el mundo está contigo ¿Qué?